¿Qué es la policía comunitaria? Para prevenir la llegada de los choros, por decirlo de una manera, porque el problema no es el después, sino antes de que sucedan las cosas. Fernando, ¿fueron hechos que se fueron dados seguidamente, digamos, aquí en el barrio? Hubo en los últimos 15 días cuatro hechos, uno, dos, tres en la calle Roque Sáenz Peña y uno en la calle La Vertiente al 102, que la semana pasada habían estado tomando imágenes también de las chicas de Canal 2, y bueno, una situación medio extraña, porque no, digamos, tenemos un grupo de WhatsApp, los vecinos, nos comunicamos, nos mantenemos en contacto entre todos, pero bueno, estas cosas que pasan hay que tratar de prevenirlas de alguna forma, así que por eso llamamos a la policía comunitaria para que nos dé alguna pauta como para poder movernos. ¿Creen que por ahí le están haciendo un seguimiento a ustedes o que es pura casualidad? Mira, por lo que estábamos hablando con la policía es como que el delincuente está inserto en la sociedad, es uno más de la sociedad, y al ser una persona más de la sociedad es un medio de vida, entonces probablemente alguien que publica en redes sociales, que está de vacaciones o se fue tres días a un lado, puede ser índice para que los delincuentes vayan, y por lo que creemos, estamos tratando de mantener la calma, pero sí estar en contacto con el resto de los vecinos, y cuando hay una persona rara en el barrio, rara, rara en el sentido que no le conocemos la cara o no conocemos el auto, llamamos a la policía. Esta mañana se disparó una alarma, la patrulla preventiva estuvo en instantes acá, había sido una falsa alarma, una alarma que se disparó en una casa por una ventana que quedó abierta, pero bueno, quiero decir con esto que hay acción policial, pero estamos viendo de qué manera podemos prevenir a los hechos. Bueno, imagino seguramente el miedo y la inseguridad que le genera a todos los vecinos. ¿Ustedes cómo reaccionan cuando sucede este hecho? ¿Salen todos a solidarizarse, a ayudar? Sí, básicamente se prenden todas las luces, se llama a la policía, casi todos estamos conectados con el grupo de WhatsApp y hay conexión con los vecinos, y bueno, si se dispara una alarma, el primero que está al lado, en la casa de al lado, llama a la policía y alerta a través del grupo de WhatsApp. También están las alarmas comunitarias, que es el clásico hacer ruido para tratar de que ahuyente a la persona, pero bueno, eso es lo que nos está pasando y bueno, las cosas que han pasado, probablemente no sabemos cuántas no pasaron por todas estas cosas que estamos haciendo. ¿Hasta el momento de la policía les dijo algo, ya lo piensan ayudar, digamos por ahí pasar, rondear el barrio, quedarse por aquí haciendo campanas, algo entre ellos? Lo están haciendo, de hecho lo están haciendo. El problema es que obviamente estos hechos son hechos que pasan seguramente con alguna cuestión que el delincuente sabe el horario en que pasa la batrulla, y bueno, eso es lo que estamos tratando de ver, de qué manera lo podemos hacer un poco más dinámico al tema.